El día de ayer, 12 de junio, se dio cumplimiento a una orden de allanamiento en cumplimiento a esta orden, es pedido por el doctor Valencio White Alimachi, juez de instrucción en lo penal en el caso, bajo la dirección del fiscal, ya en el cual se cumple con todos los tratamientos de cuanto al respeto a los derechos humanos, y entonces se ejecuta el mandamiento en dos inmuebles. Pero en medio inmueble ubicado en la avenida 16 de julio, frente a la unidad educativa Víctor León, Urieta, en la oficina de la señora abogada Irma Zaire, con denominativo Estudio Jurídico Zaire. En dicho inmueble se descuestra dos sellos presuntamente relacionados al caso que se investiga. En el inmueble número 2, ubicado en el barrio Paraíso, calle Terechi, predio 19, distrito 5, en el cual se secuestra un sello, un celular, también presuntamente relacionados al hecho. Bueno, este cumplimiento se da en contra, la denuncia en contra de la señora Enin Lera Fernández, por la presunta comisión del delito de falsificación de sello, papel, sello y timbre. Sí, sí, como le dije, se dio cumplimiento, el allanamiento en estos dos inmuebles, donde se secuestra los sellos y celulares.